Hola que tal amigos y no suscriptores, bienvenidos aquí a un nuevo videito de Lost Light Amigos ya saben, jugar 4 mapitas en random, vamos a jugar unas 3-4 partiditas Esta vez vamos a enfocarnos directamente en las partidas, así que me voy a saltar lo del lobby Y me voy a ir directamente a las partidas a ver si así está más entretenido el video Porque comprendo que hay algunas veces que no quieren ver el lobby Entonces pues, movir directo, pa 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 Ya mañana es el recetido, así que mañana vamos a ver que hay de nuevo Pero mientras tanto pues, solamente partiditas Ahorita solamente es la intro, en esta partida voy a jugar con la M4A1 La tengo modificada así, bueno la verdad es que la agarré nada más así como la tengo y me puse a jugar La verdad ni la he modificado ni nada, así que la voy a jugar así tal cual está Si tú sientes que te gusta y todo, pues copiártela Voy a tratar de ponerles todas las armas para que las puedan ver en cada partida con las cuales juego Si juego en la siguiente partida con otra arma, les pongo así la modificación Pues para que, por si la quieren usar y todo, pues bueno ahí están las modificaciones Siempre incluso antes de entrar y ven como se utiliza, como se juega Y ven si vale la pena o no En este caso pues así la voy a estar jugando Amigos Entramos a una partida de solo contra dúos Así que supongo que estos dos son dúo El die round y el no sé qué Así que vamos a ver qué tal nos va No sé qué a Mepa nos tocó porque pues son los cuatro mapas random Y vamos a ver qué podemos hacer Uh, galerna Ok, ok Esto va a estar muy prendido desde el inicio Voy a guardarme mis balitas Un disparo por los contenedores por allá, muy interesante Creo que están aquí adentro, eh Vamos a subir Oh, están arriba Oh, oh, oh Ahí está uno Uy, se lo alcanzó a matar Ahí está la otra En equipo, ¿verdad? En equipo están jugando Los fuchi humanos Ok ¿Qué me das? ¿Qué me das? Mucha comida Uh, estás jugando con esta armita Buenas balas Ay, qué feo, mira Uy, tenía un buen chaleco, vato Tenía un muy buen chalequito Uy, prefiero la M700 ¿Pero dónde está? ¿Qué? Bueno, seguimos con nuestras balas Entonces Quiero, quiero que lleguen Yo no me voy a ir No sé cómo Algunos que se van Si van a venir a la reta Vénganse a la reta Son dos contra uno Ustedes pueden A ver, dije Si es que está corriendo ¿Qué onda? Anda muy, muy prendido Pero creo que era un bot Unas pequeñas golosinas Voy a tirar Vamos a guardarnos esto Así Ya nos regresaron Los de la venganza Se estaban esperando Hasta que yo me fuera Ni modo Dos millones cuatrocientos Les quitamos la AKM Le quitamos el armor chido Balitas Comida Eh, nada mal Siguiente partida Muy bien amigos Segunda partidita Con la M4 Que la verdad Si me está gustando No me sale ningún león Pero bueno Vamos a tratar de hacerla Interesante Buscando Pues a los players Y Bueno También es solo versus duo Así que espero que estén en duo Y también esté un poquito Más ágil la partida Veo que hay danger Aquí en complejo Así que vamos para allá Vamos a ver Vamos a ver Ojo Ojito Ojito Con esos disparos Y no se muere Estoy dando la mera jeta Yo nomás lo alerté Al enemigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, ahí estás No, no te caigas hasta allá No, no te caigas hasta allá Ya, ya Esta madre No, no te caigas hasta allá Ahora voy yo Ya venías a matarme, ¿verdad? Ya venías a matarme directo Directo y sin escalas Directo y sin escalas Tenías muy buenas granaditas Oye, tenías buen loot Muchas gracias, amiguito Muchas gracias Qué atento de tu parte ¿Por qué? ¿Por qué me ponen contra así? ¿Por qué no entran leones? Me choca tanto eso Agarramos este anillito No No Me lo voy a llevar Si sale uno mejor Ay, ay, ay Por no matarlo, ¿ah? Por no matarlo Eso es lo que pasa Oye, pues que ¿Cuál chaleco tienes, bro? Chep, chalequito Que no hace ruido Me la aplico hermoso Vamos a buscar Unas personas Vamos a buscar Unas personas Alá Este viene hacia mí, ¿no? Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Acaso yo me están Durando mucho los players ahora ¿Por dónde tiraste tu drop? Ah, ya está Vamos por él Vamos por él ¿Qué nos das, dropcito? ¿Qué nos das? Ah, ya, ya, ya Au Au Qué buen tiro Qué buen tiro, bro Qué buen tiro Nada más Para hacer la maldad, amigos Nada más Para eso Eliminado Salga Lions, ¿no? No te ves No te ves, no te ves, brother Escucha como bot player A ver, aguas aquí Uy, el Solek Es player Hola, Solek ¿Qué tienes para mí? Una M4 Me llevo todas tus balas Me llevo esto Y ya con esta review Muchas gracias por tus balas, bro Cuatrocientas balas Así de bonito Eliminado No manches La velocidad con la que me stunean En serio No tiene sentido No lo veo Estamos utilizando este Y ya está, amigos Ya tenemos la segunda partidita Que hubo un poquito de acción La verdad Estuvo bien Me entretuvo Me entretuvo Cuatro milloncitos Nada mal Casi me matan al principio Pero bueno La sueltamos Muy bien, amigos Pues ya estamos Buscando partidita Y ahora estamos Uy, ojito Que tenemos ahí Tenemos varios Ahí, eh, ya El Napal El One Punch Man Y el Stinos Ok, ok Esta partida Creo que no es Solo versus Duo Creo que me equivoqué Por error La verdad Pero bueno Si estoy viendo esto Quiere decir que He perdido ya A ver, gente No sé qué mapa Nos va a tocar Jugamos ya Montaquillama El primero No me acuerdo ya Cual jugamos Seguimos con la M4 Entonces Pues la verdad Nos está funcionando Muy bien Eh Me gustó el costumes Que tiene A pesar que no sea El Super WoW O como quiera La verdad es que Si funciona Tiene muy buen control Y eso me gusta muchísimo Uh, Kaido Kaido, vato Ok Vale, Kaido Vamos a llegar A Dangerous Uf Y ya tan rápido Llegamos con gente No debería estarme Aventiéndome Por aquí Pésimo Ese Poison A lo mejor Me detectó El enemigo Me voy a subir Hasta medio Arriba Uy Estoy en rojo Y el napal Tenemos a uno Aquí ¿Qué? Me está disparando Otra vez Todavía que Pretendía Revivirte Todavía Vato Vamos a ver Vamos por acá Un collarcito Ok No me hizo Descargamos esto Este M4 Está muy feita Oh, entró Un General of Army Ah, mira Ahí, pues ¿Cuántos hay aquí? Dame algo bueno Dame algo bueno Eso es algo bueno Lo voy a poner aquí De O sea, en forma de estrategia A ver si Pesca algo Rápido Dame algo bueno Nah Qué buena Qué buena Dame algo bueno Porfa ¿Dónde estás, amiguito? Ay, bien hecho Bien hecho, bien hecho Ah Thank you, thank you Gracias, gracias Ah, no te puedo ayudar ¿Por qué no, bro? Me quito, me muevo, me muevo Ah, estoy atorado No me puedo ni mover What the fuck Ahí está Magariac ¿Qué onda, bro? ¿Qué pasa, vato? ¿Y eso que andas por acá Tan temprano? No manches Yo aquí no vivo Puro caído Puro caído Puro caído Puro caído Ahorita me eliminé a un vato, vato ¿Era leoncito? ¿A cuál vato te eliminaste? Era leoncito O sea, anda Anda jugando El nipal Ese güey es bueno Ah, ese fue el que maté ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Ah, ese fue Nomás hay Hay un güey que Que tiene toda la perra La semana jugando Como merodeador Es el Steam Y nomás se la pasa Campeando Ah, ok, ok Vale, no, no Ese nipal fue el que me maté Ah, ok De hecho aquí dejé su Su M4 No sé si la quieras La dejé por acá tirada No recuerdo dónde la dejé Ah, ya se están yendo ¿Dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? No, quién sabe Ya no, ya no Ah, yo la tengo Ten, ten, ten Es que no la quiero Ok Me lo voy a llevar Para que no la agarre alguien más Ok ¿Ya está todo o qué? Pues no tengo llaves Ya sabes Buscando people Ok, ok Pues dónde está la gente Hombre Hay otros dos Ah, sí Ok, ok Sí Entró un recluta, dos Ah, estoy en rojo Yo también Muerto ¿Uno? No sé si era Votoplayer la verdad ¿Con qué arma estás jugando, bro? Con una KMI y una S Mira, aquí está el bot En la marca Yo lo vi Pues es que son las que menos pesan, bro Sí, sí, sí Correr más o menos Más chido Creo que hay muchos playas por acá Hay un Hay un Hay un do player abajo Y otro acá en la silla Estás en rojo Es el de aquí de abajo Ok Pero ese otro Va a caer acá abajo No va a caer arriba Ah, va a caer abajo Sí Vale Simón No, voy para allá Entró un recluta, dos reclutas, un desero Ah, no entró ningún general off army ¿Entró uno? No, no, no No entró, pregunto ¡Hala! Se me puso el tiro ese bot No, 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 no Te cubro Voy a checar a ver que tiene CR15 Uuuu Nice Oye, si tenía buenas cosas Ahí te van a conocer los del canal Que cada vez que van a Kaido Ahí se encuentran al Magari El rey de Kaido El rey de Kaido ¿Quién me la paso aquí? No vas a ver, me van a llegar todos ya Tan bonito que lo tengo Bueno, pues ya me voy A ver si ahorita en random A ver si me sale otra vez Aquí en Kaido Dos milloncitos Partida tranqui Vamos por una cuarta partida Amigos, para terminar el video Vale, amigos Pues ya estamos Estamos en una partida En solo Porque en dúo Jamás me cargó Bueno, pues ya de perdido En solo tenemos un 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 leoncito Silencioso se llama Ferris Mark Le puse en Solo vs dúo Y nunca me cargó Duré más de 20 minutos Y nunca me cargó Así que Bueno Vamos a darle así entonces Última partidita Seguimos todavía Con la M4 Hoy fue una partida de M4 La verdad está buena Si me gusta Y ahorita la estamos jugando Con balas del 4 Vamos a ver Con balas del 4 Que son de las partidas Pasada Hola Mira Que onda Todos corrieron Hola ¿Qué estás haciendo aquí Robin Hood? ¿Qué estás haciendo aquí, bro? Dime que tienes algo bueno Para mí, por favor No, pues no Nada, nadita Ni cripto Ni cripto Tampoco Ni cripto Tampoco Y eso sí me interesa 89 89 Te quería sordear Te quería sordear Te caché Te caché ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? No hay nadie, vato Creo que hay gente Aquí por base militar Creo Residencia y conflicto No había nadie Ahorita en residencia Mentiros No, tampoco Aquí no hay nadie Están caminando Como si nada Los bots Entonces ¿Dónde eran? ¿Residencia? Nos regresamos ¿Qué onda, bro? Uy, la, la Dame esto Qué buena onda A ver, mientras Dame este chalequito Mientras estoy looteando Me hizo venganza El tipo, eh Ojito ahí ¿Cómo va a quedar esto, amigos? Au, 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 au ¿Dónde está el drop? ¿Dónde cayó? Mira, ya veo Pero no, ahí es la salida ¿No? ¿Dónde cayó el drop? No, sí, la salida Creo Alguien lo luteó, ¿verdad? Sí, 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 sí Guau Vale, vale, vale Entonces tenemos por aquí Alguien Eso me gusta Eso me gusta Hola, cero Órale No tenías más comidita Tú fuiste el que agarró la Ya me di cuenta Gracias ¿Quién está apuntando? ¿Quién está apuntando? A ver, si entran Un general of army Me quedo Si no, nos vamos Reserve 2 No manches, ¿dónde va a caer? ¿Dónde va a caer? Ay, Dios ¿Quién está apuntando? ¡Muyela! ¿Dónde va a caer? ¿Quién está apuntando? ay me asustaste bro me asustaste 4.600.000 buenas balas sin más que ya voy a tener que dejar este que está chido pero así no vamos con 40 como que si no no pues ya vámonos cinco milloncitos y nos encontramos a creo que fue el mismo player una y otra vez creo no estoy seguro pero bueno pues vámonos ya cuatro partiditas si está amigos cuatro partiditas con la m4 muy poderosa le sacamos muy buen provecho a los a esa m4 que la verdad está buena me gustó tiene un muy buen control a pesar que la utilizando solamente con 30 balas este funciona bien funciona bien igual lo cambiar tal vez a 40 balas pero ahorita no funcionó muy bien así cuatro partidas seguiditas con esta misma cuatro o sea que más puedo pedir está esta puente está potente está potente y le voy a enseñar por último la última bueno la modificación a la mejor se les enseña al principio pero pues también se los voy a mostrar aquí hasta el final y ya con eso nos despedimos m4 modificaciones y aquí está amigos la persona que la quiere utilizar aquí está amigos está muy chida está muy padre si se les recomiendo la verdad está está buena no sé quién haya sido pero está muy muy buena deja tu me gusta por fe suscríbete al canal si eres nuevo y recuerda que vamos a estar subiendo más contenido no sé si sigue así muchas partiditas en un nuevo vídeo o si este les te hago tips o otras cositas o nuevamente rutas o no sé ustedes qué opinan déjenme la hoja en los comentarios este quiero saberlo